Los que pidieron luna llena, los hombros de la pantalla, la super fórmula musical, para que lo bailen, y dice... Y a bailar Pero con la fórmula musical Vamos, vamos De Rossi Feliza No estés triste Por lo que ha pasado esta noche, es que tú y yo Que los pecados cuando se hacen con amor No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Que aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, andame, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba es el aire Luna llena Luna llena Cómplice traviesa Dami Dami tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y apriétala, ahorita que no te ves un mamá Adaos, Adaos Récord Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da, bésame, que tú, si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderte mirar de cerquita, en la luz de tus ojos ¡No! ¡Hola! ¡Ya te fiel a andar! ¡La super fórmula musical! ¡Hola Makin, vamos! ¡Hola Makin, vamos! Y esta le gusta al bluerito palma Cuando te vi con él Yo te lo juro, que no sentí dolor, no se los irritó Más al contrario, sentí compasión por él Porque en él vi mi retrato, y los errores de ayer Llévela, llévela, llévela Pesas en ser feliz, pero lo duro Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca, nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él DJ Abel Ojalá y no se enamore como yo me enamoré Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamore como yo me enamoré Éxitos, éxitos de la fórmula musical Pobre de él Pobre de él